Voy por ahí, con un porro voy viajándome así La noche empieza y hoy voy a salir Ruleteando siempre me ven a mí Andamos rolando siempre pasándola al cierre Las chevecitas pa'l hacer, un cigarrito pa' prender Estas cis mujeres ya me miran que ando bien Dando la vuelta al macerati con las nenas ahí me ven La noche está buena pa' seguirla, una suite que sea de lujo Andamos forjando un puro tranquilón Con lo que me gusta andar alegre que saquen las de sabores Pa' ver todo de colores bien loco Voy por ahí, con un porro voy viajándome así La noche empieza y hoy voy a salir Ruleteando siempre me ven a mí Consumo sustancia química, ya sé que me ponga bélico Pastillas no son de clínica y me hacen entrar en pánico Entro en una zona rítmica, me gusta y no soy un cínico Como conocer a una chica, como con verle su físico Voy volando rumbo a París Con el humo veo todo gris Una buena peda en Madrid Con unas ladies de Brasil La noche está buena pa' seguirla, una suite que sea de lujo Andamos forjando un puro tranquilón Con lo que me gusta andar alegre que saquen las de sabores Pa' ver todo de colores bien loco Voy por ahí, con un porro voy viajándome así La noche empieza y hoy voy a salir Ruleteando siempre me ven a mí Consumo sustancia química, ya sé que me ponga bélico Pastillas no son de clínica y me hacen entrar en pánico Entro en una zona rítmica, me gusta y no soy un cínico Como conocer a una chica, solo con verle su físico Voy volando rumbo a París Con el humo veo todo gris Una buena peda en Madrid Con unas ladies de Brasil Y aquí andamos Así nomás viejo Por el humo veo todo gris Traducido por Marie Arias Con unas lujo Con unas hirgos Conf Gracias.